Veamos lo fácil que es instalar una bomba periférica, de esas que se utilizan para elevar el agua desde un aljibe, desde una cisterna hacia el tinaco del techo. La dejamos bien fija en una superficie y colocamos el tubo de alimentación de nuestra bomba. Y en la parte baja del tubo colocamos una pichancha. Y en el otro extremo de esta tubería colocamos un codo y luego una tuerca unión. Después de la tuerca unión colocamos un conector que será de una pulgada y lo enroscamos en la boca de alimentación de la bomba. A la salida de la bomba vamos a colocar una Y para poder cebar la tubería de alimentación. Después de la Y se coloca una tuerca unión y luego la tubería alimentadora de agua. Procedemos a cebar nuestra tubería de alimentación inyectando agua para sacar el aire. Ya por último solo tapamos nuestra Y y listo. Enchufamos nuestra bomba al suministro de electricidad. Y ya que terminamos ahora si podremos decir. Último más en tu escuela ferretera. ¡Adiós! ¡Adiós!